La senadora Paredes para hablar a favor del dictamen. Compañeras y compañeros senadores, señora presidenta, quiero en primer lugar agradecer a las Comisiones de Seguridad Social y Primera de Estudios Legislativos el trabajo parlamentario que permite que el día de hoy estemos discutiendo este dictamen de reformas a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, valorar el apoyo de los legisladores y legisladoras que firmaron con su servidora esta iniciativa, especialmente el apoyo de nuestra presidenta para que se procese en esta sesión tan relevante para las mujeres de México. Si es necesaria una divinidad al mundo, los beneficios nos vienen únicamente del trabajo. El trabajo ha transformado al hombre y a la mujer, que eran animales, ha formado su pensamiento, que eran en sueños confusos, conduce la historia de cima en cima hacia las puertas grandiosas de la civilización. Yo creo en el trabajo. Entre el capital y el trabajo estoy convencida que es el trabajo lo que verdaderamente genera riqueza. La iniciativa de reformas a la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hoy sometemos a su consideración, colegas legisladores, tiene como propósito central respaldar a las mujeres trabajadoras. Ya lo expresó la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Social, que me antecedió en el uso de la palabra, Griselda, el binomio que permite el desarrollo pleno de las personas se vincula con la posibilidad de una nutrición adecuada que inicie desde la etapa de gestación. Con esta reforma los legisladores impulsamos que como una prestación social para las mujeres trabajadoras, el Instituto Mexicano del Seguro Social apoye la adecuada nutrición de las mismas y por tanto del bebé en gestación en el periodo de su embarazo. Quiero decirles que hay un conjunto de estudios que explican por qué es tan importante la adecuada nutrición y alimentación de los niños en los primeros mil días, es en esa etapa cuando características esenciales de la formación del cerebro y de las cualidades cerebrales de cada sujeto se forman y quedan claramente establecidas. Una mala nutrición, una condición de anemia, una condición de nutrientes insuficientes para el bebé en los nueve meses de gestación puede ser determinante en una calidad de la vida totalmente distinta entre un sujeto que puede desplegar todas sus potencialidades y un sujeto que tiene limitaciones por escasa nutrición en los momentos adecuados. Las mujeres trabajadoras de nuestro país hacen enormes esfuerzos para cumplir el doble rol de madres de familia y de mujeres trabajadoras. La legislatura que ha conquistado espacios en el poder público para las mujeres, la legislatura que hoy se pronunciará contra la violencia política, la legislatura que acompaña solidariamente a la marea violeta, como aquí bien dijo la senadora Lupita, esta legislatura hoy legisla también en favor de las mujeres trabajadoras. Tenemos que trascender de la lucha por el ascenso al poder a la lucha por la transformación de la realidad social en el que viven las mujeres del pueblo mexicano, las campesinas, las trabajadoras, las trabajadoras informales. Y este es un paso importante en apoyo de las mujeres obreras que tienen seguridad social. El nuevo mundo, el siglo XXI que supone la incorporación en todos los frentes de las mujeres, el protagonismo de las mujeres, va a requerir una estrategia distinta de seguridad social. Teníamos un esquema de seguridad social vinculado a la familia tradicional y a una mujer que se hacía cargo de prácticamente todas las tareas del hogar. Ahora, la mujer incorporada al trabajo requiere la multiplicación de las estancias infantiles. Ahora, la mujer incorporada al trabajo requiere un mayor número de escuelas de tiempo completo. Va a ser necesario un debate sobre los horarios para que el varón que es papá o la mamá trabajadora puedan acompañar a sus hijos. Tenemos que hacer una revolución en la política de seguridad social. Este es un primer paso y por eso, compañeras y compañeros senadores, les estamos solicitando su voto aprobatorio para el presente dictamen. Gracias. Gracias, senadora Paredes.